y con todavía vamos a ver si nos podemos sacar y miren si no lo sacamos con 19 diamantes y hola hola amigos pues aquí estamos con otro videito más aquí en tu canal mi canal javi meds y pues bueno amigos llegó un momento el vídeo de los patrones con las distintas cuentas que por aquí tengo la esquina aquí del arma evolutiva pues ya me la saqué en mi cuenta con cuántos diamantes me la saqué pues prácticamente garenita me estafó en mi cuenta principal sacándome todas las pinches casillas esperemos a ver que aquí en las cuentas que tengo pues no me estafe normalmente aquí en estas cuentas solamente le doy unos dos o tres giros voy a ver a ver qué casillas puedo tapar en estas cuentas no voy a tapar las mismas porque pues el vídeo se trata de distintos patrones ya sea que que me salga o que no me salga a ver miren por aquí tenemos lo mismo que ya vimos anteriormente basurilla y más basurilla a ver miren voy a tapar estas dos casillas esperemos que con nueve diamantitos podamos sacarnoslas a ver nada ya creo que ya no tuvimos aquí la caja que cuando matas a alguien te va a aparecer eso bueno pues a ver salimos nos metemos vamos a dar un segundo giro ok yo que yo que ya ver vamos 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 y miren faltó una casilla más y ya ya me salía la evolutiva hay garena ok vamos a darle un tercer giro de 49 diamantes y miren se paró en la mochila pues bueno ya al menos obtuvimos esa mochila que anteriormente me parece que la regalaron y ahora la están aquí poniendo en esta ruleta bueno miren aquí se ve prácticamente así ok ok a ver miren aquí estamos en otra cuenta en todas estas cuentas se van a sortear en su momento o se le van a dar aquí a los suscriptores así que estén pendientes porque pues luego y vamos a hacer una una dinámica para que te las puedas ganar o te la puedas ganar digo a una sola persona voy a tapar estas dos casillas que yo que vamos a dar las nueve diamantitos uy uy miren tuvimos aquí la tabla esta cuando vas cayendo está bonita la tabla me gustó ok a nueve diamantitos pues más que bien vamos a dar un segundo giro 19 diamantes algo baratón todavía vamos a ver si nos lo podemos sacar y miren si no lo sacamos con 19 diamantitos venga 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 ok ok tuvo suerte esta cuenta aquí en esta cuenta pues aún no tengo armas evolutivas esta sería la primera arma así que el que la tenga en un futuro pues esta cuenta por lo menos ya tiene una evolutiva ok vamos aquí vamos aquí al área de armas para ponerlo acá en el lobby que ya acá está y mostrar en el lobby ok ya prácticamente esta cuenta ya tiene una evolutiva al nivel cero pero la tiene ok aquí estamos en esta otra cuenta como ven aquí también ya tengo una evolutiva al nivel cero prácticamente bueno nivel 1 podría decirse a ver qué casillas puedo tapar aquí voy a tapar estas porque en mi cuenta principal tape las casillas que ya tenía adquirido cosas y ahí fue donde me está fobia en feo de arena voy a tapar estas que yo que y no puede ser miren tuvimos el paracaídas que ya teníamos a ver vamos a dar un giro de 19 a ver a ver a ver a ver a ver no ya no me salió miren a ver que te que nos damos que nos dio esta caja uy nos dio el gatito nos dio el michi bueno pues ya ni pedo ni pedo no vamos aquí a otra cuenta voy a darle un tercer giro un tercer giro y ya con eso a ver a ver a ver a ver a ver ay miren otra vez una casilla más y ya la tenía ni pedo ok ok vamos a ver en esta 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 debe ser la suerte esta debe ser la cuenta de la suerte voy a tapar estas dos casillas de esquina y a esquina vamos a darle nueve diamantitos y tenemos que que nos dice rápidamente hay el pique de diamantes uy 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 a ver 19 diamantes nada más le voy a dar le voy a dar tres giros a esta cuenta quien quita y si me la saco a ver a ver a ver a ver ay no puede ser tuvimos el token este y nada más uno solo 49 diamantes todavía está baratón a ver a ver ay el paracaídas no ni pedo no me la saqué ok ok estamos en otra cuenta esta cuenta es la precisa esta cuenta si me la debo de sacar si o si tapamos los de en medio giro de nueve diamantitos uy mira tuvimos los tokens las cinco cajas eso quiere decir que esta me la da esta me la da esta es la buena ahí ahí ay nos dio la mochila ay no puede ser a ver vamos aquí a inventarios esta es la cuenta más nueva que tengo así que en esta cuenta pues este casi no tiene cosas pero como lo he dicho poco a poco se va a ir llenando a ver miren aquí estamos en otra cuentecita ok ok ahora que podemos tapar aquí que podemos tapar a ver voy a tapar estas dos casillas creo que ya la tapé al principio estas dos no pero a ver vamos a ver si en esta cuenta no lo podemos sacar y no tuvimos el paracaídas bueno vamos a darle un segundo giro nos salimos nos metemos para que garinita piense que no le vamos a girar 19 diamantitos a ver a ver a ver ok obtuvimos aquí la tablita esta bueno pues ya con eso ya con eso todos giros es más que suficiente para esta cuenta vamos con la siguiente a ver miren esta cuenta creo que ya es la última que le voy a dar a ver que podemos tapar ahora voy a tapar estas dos que están acá en la esquinita ok en esta solamente le voy a dar dos giros uy miren tique de diamante ok vamos a darle un segundo giro que tenemos que tenemos ay otra vez ese paracaídas no puede ser Garena no puede ser pues miren prácticamente ahí me lo saqué en una sola cuenta y en las otras cuentas pues la mochila ahí espero que les haya servido estos pequeños patrones para que darle y que no darle bueno amigos ahí espero que les haya gustado el video si les gustó suscríbanse denle like activan la campanita y nos vemos hasta la próxima chau